Están pensando en mí donde quiera que esté Lara Mersey Tú sabes que tu cuerpo es mío Soy el hombre que te hizo ver Y es que tienes que estar pensando en mí donde quiera que esté Lara Mersey Tú, tú eres mi girl, alright Eres la chica de mi vida Tú eres mi girl, alright Tú, tú eres mi girl, alright Eres la chica de mi vida Tú eres mi girl, alright Sabes que tú eres la única mujer que yo quise Que tú te gustas de una emoción que te quise Y que tú me vuelvas a querer Oh, 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 oh Sabes que cuando te quiso una locura Y vuelves a mí que te amaré con dulzura Y que para mí tú eres la única girl Única girl Ese es brava, huevón ¿Cómo que no me agite? Oye, love my girl No, ¿cómo era yo, chava? Dátelo, vamos a ver Dátelo, ¿qué? Muévete, mujer, sí Muévete y go Ey, muévete, mujer, sí Muévete y go Oye Este es bebi chava que le canta a la girl Dígate, muévete y go Mueve, dígate, muévete y go Mueve, dígate, muévete y go Mueve, dígate, muévete y go Es que te canten Yo sé Y digo pa' ti Quiero más y más Te digo pa' ti Quiero más y más Te digo pa' mí Quiero más y más Yo Este es bebi chava que le canta a la girl Dígate, síguete moviendo Síguete, girl Síguete moviendo Mueve, dígate, girl Síguete moviendo Tígue, tígue, dígate, síguete, canten Oh Esa huevado Mis enemigos no quieren guerra Saben que bellaco ven en la batalla Si yo en el camino te haga el tronchapa Es contigo Estoy con la batalla Para la chica que le guste el huevo Para la chica que le guste el huevo Huevo, huevo, para la chica que le guste Huevo, huevo Para la chica que le, el bellaqueo Huevo, esta mujer que me pone sal Mueve, 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 esta mujer que me pone sal Me tomo una botella y todo me da vuelta, me tomo dos botellas y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta. Y todo el mundo sabe que combate bacán, y todo el mundo sabe que combate bacán, y todo tiene una buena que no es más. Mamma mia. Baila no cheto y las motas. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál? No lo sé, yo no escucho verdad. Experimentándome bailar, 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 ya le verás que tú sepas que soy el bueno y que le mete, y sabe que no me tolgaré este cajita se le improvisando como siempre, la cabeza, ábreme, mira que tú sabes que soy el remeter que le mete, tú sabes desde el año 99 el que nunca se detiene porque sabe estoy al carete, el ritmo hue está bueno, el tiempo hue está soltando así que cante y cortale, mira que se vaya al cabajo, si tío mira que estoy bien bajo para que tú sepas que yo fui pago, metiéndole bien duro para que sepas que es mi trabajo, metiéndole con cales, cala y aleja hasta abajo y huella, 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 este duro para que sepa DJ Lee tiene la fórmula, nosotros tenemos mira que suficiente lírica para matar enemigos que quieran la gloria, pero ellos no tienen lo que yo tengo que química esta vez de los ADN de la sangre de pequeños, miente duro para que sienta que mira que yo soy dueño del microphone, meto de la turo ve cabrón para que sepa mira que ahora esta es mi misión, la ropa será escenario para que tú sepas que lo hago diario, para que tú sepas mira que soy yo el mercenario, las letras de esta la acepta para que sepa tu respeta, me entiendes lo que hablo, me entiendes lo que es puneta, sé que yo vengo desde el barrio San Marín de Corre, la 37 para que tú sepas que no me borres, no me borres del microphone ni tampoco del Facebook, mi lírica mira que se escucha hasta en YouTube, si tú no tienes mi lírica pasa por YouTube, y si no tienes el YouTube, pásalo por el Bluetooth, hey, tú sabes como le meto así de serio, na, 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 nada de misterio, métale de cualquiera forma, métale duro para que en serio, oye mira que esta lírica se está en serio, yo no estoy en amarillo, mira yo estoy en verde, tú sabes mira que yo soy el hombre fuerte, bien robusto, para que tú sepas que yo doy gusto, la chale me llama porque sabe que soy el papi chulo, el papi chulo, el riqui riqui, ya me llama toda la nena, porque sabe mira que soy el tipo que envenena, la lírica nunca para para que tú sepas que estoy mala, para que sepas que yo soy tan bueno, yo como una bala de cañón, llegó el YB, tú sabes mira como lo sigo, mira sigo haciéndole el kamikaze como lo hace, yo pregúntale a los enemigos, yo nunca les voy a decir que sí, que sí, que no, pa mí, pa mí la ya le están, cuesta que pa mí, pa mí están diciendo mira que anda por ahí buscando el número, pero mira yo estoy casado, tengo una novia y estoy bien plantao, aunque trabajo día noche para darle de comer, ¿me entiendes? porque mira que yo ya tengo el poder, el talento, el dialecto, mira no soy un maestro, estoy aprendiendo de esto, para que sepas que yo honesto, soy honesto con lo que soy honesto, siempre conmigo, tú sabes que yo tengo, mira que yo poco amigo, lo he puesto con los dedos, porque son gatas tan po' coña, de pequeño, de que en uña, para que siempre que como en olla, rápido, mira que lo hago, llora como cebolla, lloran como Kiko, pipiripiripipín, tú sabes mira que yo si le meto así style, así de fragile se quedan cuando me miran, y rápidamente mírala yale por mi suspira, metiéndole duro para que tú sepas que estamos montando la ligue, reventando las parimas con DJ ahí en la cima, y bajó medio kilo, y he dicho, me dicen chenguay, Oh oh, dice, Y es un mundo donde naces y no sabes donde mueres, la muerte alcanzan niños, hombres y mujeres, no existen los amigos, muchos son enemigos, que dicen ser tu amigo, y por tu espalda dan cuchillo, guerra es lo que hay, siempre no me dicen, Si de ella no te sale, tal vez tu vida acabe Quiero que pare matanza, quiero que pare la droga Quizás tú no me creas, pero sabes que no es ploma No puedo entender, qué puedo yo hacer Y para que toda la guerra se pueda detener Hay muchos en la calle que no quieren entender Que el vicio de la droga nos hace hacer caer En un mundo de maldad y criminalidad Donde reina la matanza en esta sociedad Yo me pregunto por qué, me pregunto por qué Solo piensan en mandar para su vicio mantener ¿Qué está pasando con la gente de este mundo? ¿Qué? ¿Qué? Que matan a cada segundo ¿Qué? ¿Qué? Que matan a cada segundo Y ahora mira que yo te estoy Yo Métele rey Estamos en like Hola tío, hola tío La consela Nada más Nunca sabrá que fuiste mía Anoche en mi cuarto Y que mientras él dormía Yo te hacía pedazos Nunca sabrá que fuiste mía Anoche en mi cuarto Y que mientras él dormía Yo te hacía pedazos Síguelo bailando Síguelo bailando No mires hacia el lado Síguelo bailando Porque te están pelando Síguelo bailando No mires hacia el lado Síguelo bailando Síguelo bailando Porque te están pelando Síguelo bailando Síguelo bailando Deja que pague por su error Dile que el que te hace el amor Soy yo Deja que sienta la presión De que te pone tensión Dile que soy yo Dile que soy yo ¿Qué? Chenguay Métele Chenguay Cuervo sensual Dulce mirada Que me invita a pecar Chenguay Y yo me dejo llevar No aguanto más Estoy loco por sentir Tu cuervo Yo quisiera pasar el tiempo Haciéndote Bailándote Perreándote Yo quisiera pasar el tiempo Haciéndote Bailándote Perreándote No, no ¿Cómo? Eh, eh, eh Nuevamente pues Bote improvisado ¿Qué? Donde quiera que el supuesto Mira, vete pues El mamo y yo En el tempo Mira como me empezó Este bote Haciéndolo lanzando Pues ahora yo le doy yo Estoy lo duro Miendo el buen potente Donde quiera Yo le canto a toda esta gente Pues De Condevilla Para la cima Con el que cuayas Mirando Le metemos por la rima Oye Yo descarí pues Mételo ahora La gente está escuchando Pues a toda hora Mera Este ritmo Como la de Zim Y como Mejor la de Salser Y yo Es bebé que barbe Una vez más Mi turno va llegado Y ya no puedo parar Oye Desco Para que después No venga la mano Tengo más violento Tengo más violento Violento Que directo Para que le congreso Oye Oye bebé Pues tíralo al medio Uno por uno Voy por el primero Oye Matesco Dime que te debo Para pagarte Luego eliminarte Y sacarte El parado de la boca Y es que eso Si tu lírica No provoca Es muy sencilla Inintimilla Ahora te digo Que te sientes En la silla Esperar Por tu turno Y ahora voy por el segundo El segundo El segundo No ves que el segundo Es raro Es este que tiene muerte En la frente Y para cormoseguilla De delincuente Quiero que sepas Que yo siempre Ando con mi nueve Y si te encuentro Te vuelo En la frente Así que loco No te guille Mónico De la polaco Que se quita el bigote Y dime tú Que tú tienes Para mí Para yo saber Si conmigo Tú puedes competir Dime tú Que tú tienes Para mí Para yo saber Si conmigo Tú puedes competir La industria La guerra No me asusta Yo traigo Tu corillo Esta mi foto Yo se busca Pero No puedo parar 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 Ey Saca la nueve Para darle fuerte Hay que se meta conmigo Saca la nueve Para darle muerte 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 Algo que sale De mi instinto Con que he salido La misión No distingo Para mí Salió locamente Catillero Mucho Que le quiere matarme Pero que no hay manera Vera Quillao de vaquero Aplastar bandera Huye Si no sabe Lo que te espera Mota No creen en los socios Tampoco el negocio Le tiran los mafiosos Y te digo así Viní, 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 viní Siente el fin y digo Llega la acción Ya el ponte el bikini Viní, viní, viní Siente el fin y digo Llega la acción Ya el ponte el bikini Dickey Joy, dale dile que cuando tú pones la música ya él te lo mueve Dile que esto no para, que no te detiene, aquí llegó el campeón El que te pone a mover la mota Que dale dile que cuando tú pones la música ya él te lo mueve Dile que esto no para, que no te detiene, aquí llegó el campeón El que te pone a moverla, muévela Múévela, muévela, muévela, muévela Muévela, 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 muévela Y te digo sexy, baby girl, tú me pones crazy Siguete moviendo el sol, pégate lady Tráeme la búscala que te pone crazy Yo estoy, apúntate lady Sexy, baby girl, tú me pones crazy Siguete moviendo el sol, pégate lady Tráeme la búscala que te pone crazy Yo estoy, apúntate lady Y no hay una mujer que yo quiera más que ti y te digo No hay, no hay Y no hay una mujer que yo quiera más que ti y te digo No hay, no hay Y no hay una gata que yo quiera más que ti y te digo No señor, no hay, no hay Príncipe que canta ayer que pone a temblar A la ya que es letra que se acaba de emplear Muchos tratan de invitar copiar y no saben dónde están Pero yo los voy a orientarla Dónde están los que quieren más Acércate ahí un poco para que lo sientas Tú me pides cerca al Lilith y aquí te está Para ponerla toda ya, te quiere danzar Si tú quieres empezar, no te vayas a cansar Porque no voy a parar, porque te hacemos ¿Qué? Así que, para cómo es que tú vas a hacer Así que, para verás, ahora ponerte a mover ¿Qué? Así que, para verás, cómo es que tú vas a hacer Porque si piensas de tener menos de un KK Hey, danzan, girl, me haces mover Sigue tan moviendo porque lo haces bien Hey, danzan, girl, me haces mover Sigue tan moviendo porque lo haces bien Y el príncipe que canta ayer que pone a temblar A la ya que es letra que se acaba de emplear Muchos tratan de invitar copiar y no saben dónde están Pero yo lo voy a orientar Bien, todas las chicas danzan a cien Digo, déjala la tuya que se va con aquel Bien, no sé qué es lo que sueles hacer Bien, bien que el príncipe Cali la hace enloquecer Te tengo ya sudando, bajando, moviendo Te tengo ya tripeando, bajando, subiendo Diki le está metiendo, no pida, subiendo Y todas las que danzan que sigan moviendo Me gusta tu estilo cuando tú te pones a temblar Tu hermoso cuerpo quiero, baby, solo yo tocar Tú no te me quites cuando la verdad es la nena Guarda que lo mío sienta sin vaca Uno que me mete cada vez que yo entro Tú sientes la corriente cuando escuchas mi voz Porque yo soy el que hace que te escucha mi canción Pero manete uno, baby, este, este soy yo Y voy, 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 pero por los debollas Aquí estoy Pasando la regüita por la traiceta Te quito Te gusta como lo hago, como el interpreto Yo lo hago mi timita y te lo hago completo Y si no te gusta como lo hago yo Pues me ves a un lado que Cali llegó Y el príncipe te canta y hay que ponerte en cara Cala ya que siempre que te acaba de entrar Muchos tratan de imitar, copiar y no saben dónde están Pero yo los voy a orientar Se manifiestan en la tierra Misteriosos en este mundo los mafiosos Porque los que matan no son los fantasmas Es el ser humano que en su arma tiene el arma Se manifiestan en la tierra Misteriosos en este mundo los mafiosos Porque los que matan no son los fantasmas Son el ser humano que en su mano lleva el arma Así que escucha maleante No mate más al inocente Así que escucha maleante No mate más al inocente Porque no mate No mate No mate No mate No mate Hay caretes Se estaban golpeando La pula está golpeando En esta sala de maleante En esta ambiente Pues ahora los maleantes Ya no piensan en amigos Decidiendo estos niños Donde quiera que son Los malditos pues se vienen Por si acaso más de mí Algo difícil por supuesto Es mentir Cuando se acuerdan de esto Dale que tiqui Que dale que tiqui Dale, dile, dale Que dale que tiqui Que dale Mi voz se escucha más allá de la muerte No me interesa Dice Vete a tu gente Hasta ahí no vemos el asesco No sé qué chucha dice Dice Me quiere, me quiere, me muerto Me quiere, me quiere, me quiere Hacer daño Y toda la culpa me Queda en su daño Me quiere, me quiere, me muerto Me quiere, me quiere, me quiere Hacer daño Y toda la muerte me estilo Para que el sienta Y digo Ah, me late como si era Me hace el mundo Por supuesto cuando quiera Que es un mundo En los sepultos Y digo Ve Te matas Que tienes tú conmigo Ya Estén ya tus socios Ya tú eres mi enemigo Y dicen que Dicen que No No Y vamos a calar No tenga presión No vale Que estoy volviendo No dice Que la jara Se está juguiendo No, 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 no Si están listos Quiero comenzar Para animar todos los gorillos ¿Cómo? Y dijo a Sel Traigo candente ritmo Para que ella sepa la manifestar Ella me dice si yo quiero bailar Y te voy a dar adelante Tú sabrás que Tirando el ritmo del DJ está Para que tú lo puedas bailar Y la competencia frustrada Pues nosotros Nosotros traemos la audiencia Animales en la pista Pa' demás descansar Y con tu ritmo Contagiar a ti Animales en la pista Pa' demás descansar Este es la hora Tienes que saborecer Haz nombre llena Que no le eches a correr Levanta tus ojitos Tienes que reconocer Este es el mar Pa' tirar Esta es la hora Tienes que reconocer Alta gente rape No le eches a correr Levanta tus ojitos Tienes que reconocer Persona rovinas Respetare mi meta Que, 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 que Tienes poder Puedes estar aquí Y no tienes que hacer Mando al estilo Para ver como te ves Ya con el estilo Para ver como te ves Tienes poder Tienes poder Problemas yo no quiero discutir Pues tu problema No lo quiero discutir No te vas a repetir Si te gusto Me siento mejor Soy un atrevido Y me gusta beber Salgo pa' la calle Salgo pa' la calle Para ver como mi voz Y me deseo me decir Vas a comprar Música bien buena Que no tenga que cambiar Salgo pa' la calle Para ver como te vas Muchos se preguntan ¿Quién es ese yankee man? Esta es la música buena Ya se mueve la nena Dijo que está en la pista Y la chica menea Nunca está aburrida Siempre está bailando Mientras mi típica Sigue que sigue Que sigue impactando Le meto bien duro Eso es lo que no hace duro En los segundos Pero me levanto Por supuesto duro Sube la Sube la El reggaeton Que es la misión Siempre le canto Los gangstar Siempre cojo Easy Aunque es un poco difícil Siempre he vuelto Con mi papi Guayoma te canta Después se lo meto Porque no tienen babilla Le timo en las camisas Agraviendo a la envidia Por eso ando En la calle Bien tranquilo Me paro donde quiera Y no fumo un filiplón No me burlo con nadie Soy un man sencillo Pero mi enemigo Me responde Con gatillo Modita le canta Le mete bien violento Pa'l enemigo Modita Y se lo siento Sube la ¿Cómo? Mamá Le sería mi cara Baby Baby Suéltala Nos fuimos Playes Un tiempo Pasará Que mi mente Concluyo Para que vea Que esto es Dufi Que no tienes A mi Esta es libero La la música Más grande Cuál es tu llanto Que no tienes Conmigo Que no tienes Conmigo Si vamos Si vamos Ponte Tendo Mío Yo no quiero Pes Si por esto Porque yo Tengo Tengo Un familiar No vete Navegando Tendiendo 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 Pero la pintora Para darme A respetar Porque yo Sigo siempre Mendo Y mi persona Es la que vale Más hombre No se hace Un revolver Solo ve la maña Que se usa Para explotar Más hombre No se hace Un revolver Sigo Conmigo Sigo Conmigo Y mi persona Sigo Para explotar Me tu arma Si nunca Para Solo lo pillo De lo que Nunca Para Yo sigo Conmigo Tendiendo Tendiendo Todo Todo Para mi Norma Diga Lo mejor Para la próxima Ay Bye Pero no te volte Como esta vez Diga Mis ojos Y dime Que tu Ves Que tu Ves Que tu Tendiendo Pesadilla Diga Lo mejor Para la próxima Ay Bye Pero no te volte Como esta vez Diga Mis ojos Y dime Que tu Ves Que tu Ves Preparando Para la Guerra Cuando Serejimase Dependiendo El orgullo De mi Imperio Otra Vez Voy a un Soldado De la Llega De la Calle Dice Si yo Vaya Comer Como Es Preparando Para Que De la Cuando Serejimase Dependiendo Del orgullo De mi Imperio Otra Vez Son Para Soldado De la Guerra De la Calle Por eso Para Vener Ay Matan Si no De lo Que Hay Pa Toda Aquella Así Se Busca Así Decía Como Empezaba Como Cantaba Dentro Tenía Así Es Como El Carregar La Luz Aquella Que No Vuelva Ey Yo De la Blana De la Tereza Sin Adela Contra Música Para Que Lo Baile Esta Marina Y Si Ya No Puede Que No Van Esta Que Fuera Me gusta La Flaca La Rubia Y La Riqueña Pero La Más Que Me Me gusta La Puerto Riqueña Yo Me conformo Solamente Con Yo Cominara Solo Cominara Vacilón Yo Quiero Tenerte Y Es Tu Cuerpa Y Es Que Quiero Sentirme Contigo Fly Y Tu Detail Que Me Deja Fly Decir Fly Yo Quiero Tenerte Es Tu Cuerpa Y Quiero Sentir Contigo Fly Y Tu Detail Que Me Deja Fly Decir Fly Yo Siempre Quiero Chico Yo No Quiero Estar Con Otra Y Tú Siempre Me Siempre Me Dado Lo Que Yo Te Pido Por Eso Eres Mi Girl Mi Girl Mi Mi Potra No Quiero Pender Te Ni Cambiarte Por Ninguna De Todas Las Que He Visto Eres La Mejor Que Bailas Eres La Mejor Por Mi Yo Canto Mami Chula Conmigo Me Mostra Con La Música Que Trae Música Como La Música Ya estaba beñaca, y cuando yo llegué, había otro en la cama Bájate el panty mujer, sé que no te voy a hacer, así que vente tú completa Pa' ver si da candela, coge tu cintura, quiero ver tu boteta No te vas a casa si no me las enseña, vente ahora mismo, hagámoslo prohibido Vente pa' la cama, vente suavecito, vente suavecito, vente suavecito Pa' la cama, vente suavecito, vente suavecito, vente suavecito Yo te paso el vip, por el cho suavecito, vente suavecito Quiero sexo a lo loco, te paso el poco, y tú sabes como supuestamente le meto en foco A ella le gusta chingar, le gusta chingar, y lo va a hacer por vacilar A ella le gusta chingar, le gusta chingar, y lo va a hacer por vacilar La que todos los días tengo macho en la agenda, y si no lo tienes otra Se le abre, se le cierra, se le abre, se le cierra, se le abre, se le cierra Se le cierra, se le cierra, se le cierra, y me levanto, porque al canto Se peñaqueo Ya no juegas mierda, no juegas, no juegas Una chelita, dos chelita, tres chelita Toma tu pisco Una chelita, cuatro chelita Tres chelita, cuatro chelita Y esta fue la presentación de Gran Mota Internacional aquí en el Madison Square Garden Nos completemos de presentar a uno de los duos más históricos de antes de la vida Tú sabes de Red y J.R. con sus éxitos Tu padre no quiere que te mete el chicharrón Y muy pronto traemos aquí, es directo al Madison Square Garden A Wisin El rompemuela Oye mujer, yo soy Yo te pongo a menear, oye mujer Mira yo te pongo a menear, oye mujer Mira yo te pongo a menear, porque esto es el reggaeton Por eso siente mi cuerpo Que llega hasta lento Grilla lo fuerte que coquita el elemento Y si te gusta pues vengo directo Mueve el cuerpo, suéltalo lento Haza las manos de una ropa del otro No te quites, no seas tonto Que la chaleza estremeca su mundo Quita el elemento en la voz Y Lázaro, Lázaro, Rastafara ya salió Con su creación y un fuerte rembo Lázaro, Lázaro, Jackie Bo ya salió Con su creación y un fuerte rembo Y síguete moviendo, síguete moviendo Síguete, síguete, síguete moviendo Síguete moviendo, síguete moviendo Mómate, síguete, 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 síguete Síguete, síguete, síguete Y YO SOY... Johnny Álvarez Y yo me le acerque y fijo la mire Le ofrecí un trago al oído le dije Que se estaba cantada Y ya me digo tranqui Quiero limonada Y yo me la seque Y fijo la mire Y tengo un par de copas Y una copa loca Y ya me digo tranqui Para mi es un placer conocerte A millón de puertas lleno de ponerte Real Conóceme primero que no te arrepentirá Oye A A A A A Saludos para ahí talos Y me la maten Nos fuimos playes Apúntate lady Tráeme la búscala que te pone crazy Yo estoy Apúntate lady Sensi Baby girl Tú me pones crazy Síguete moviendo Sol Pégate lady Tráeme la búscala que te pone crazy Yo soy Apúntate lady No hay una mujer que yo quiera más que ti Te digo No hay 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 Hasta ayer que ponía a temblar, a la ya de aquel letra que te acaba de entrar. Muchos tratan de invitar, copiar y no saben dónde están, pero yo los voy a orientar. ¿Dónde están los que quieren más? Acércate ahí un poco para que lo sientas. Tú me pides cerca el índice, aquí está, para ponerla toda y alta y que danzada. Si tú quieres empezar, no te vayas a cansar, porque no voy a parar, voy a hacerte más. ¿Qué? Así que verás, ¿cómo es que tú vas a hacer? Así que verás, ahora ponerte a mover. ¿Qué? Así que verás, ¿cómo es que tú vas a hacer? Porque si piensas detenerme, no sé con qué. ¿Qué? Danzada, girl, me haces mover. Sigue estar moviendo porque lo hace bien. ¿Qué? Danzada, girl, me haces mover. Sigue estar moviendo porque lo hace bien. Y el príncipe que canta y el que pone a temblar, a la ya de aquel letra que te acaba de entrar. Muchos tratan de imitar, copiar y no saben dónde está, pero yo lo voy a orientar. ¿Bien? Todas las chicas danzan a cien. ¿Cómo? Que se va con aquel. ¿Qué? No sé qué es lo que sueles hacer. ¿Bien? Bien que el príncipe Cali la hace enloquecer. Te tengo ya sudando, bajando, moviendo. Te tengo ya tripeando, bajando, subiendo. Tiki le está metiendo, no piga, subiendo. Y todas las que danzan, que sigan moviendo. Me gusta tu vecino cuando tú te pones a temblar. Tu hermoso cuerpo quiero, baby, solo yo tocar. Tú no te me quitas cuando ya me dan a la neta. Para que lo mío sientas en vaca. Uno que me mete cada vez que llenco. Tú sientes la corriente cuando escuchas. Porque yo soy de ría, sé que te escuches mi canción. Permanente uno, baby, ese, ese soy yo. Y voy, 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 pero no te voy, aquí estoy. Pasando la leguita por la traicero. Te gusta como lo hago, como el interpreto. Yo lo hago miti, miti, te lo hago completo. Y si no te gusta como lo hago yo. Pues me ves a un lado que Cali llegó. Y el príncipe que canta y el que pone a temblar. Temblar a la llave. Y el que crece que te acaba la entrada. Muchos tratan de imitar, copiar y no saben dónde están. Pero yo los voy a orientar. Se manifiestan en la tierra. Misteriosos en este mundo los mafiosos. Porque los que matan no son los fantasmas. Es el ser humano que en su arma tiene el arma. Se manifiestan en la tierra. Misteriosos en este mundo los mafiosos. Porque los que matan no son los fantasmas. Son el ser humano que en su mano lleva el arma. Así que escucha maleante. No mate más al inocente. Así que escucha maleante. No mate más al inocente. Porque no mate, no mate, no mate, no mate. No mate al carete. Se está brillando. La pula está golpeando en esta sala de maleantes. Pues ahora los mafiosos ya no piensan en amigos. Desinguinando esos minos donde quiera que son. Los malditos pues se vienen por si acaso más de mil. Hay modificio y por supuesto hay muy mentir. ¿Cuándo se acuerdan de esto? Dale que tiki, que dale que tiki. Dale, dile, dale. Que dale que tiki, que dale. Mi voz se cruza más allá de la muerte. No me interesa, dice, es de tu gente. Hasta hoy no vemos el aseo, peón. No sé qué chicha dice. Dice, me quiere, me quiere, me muerta. Me quiere, me quiere, me quiere hacer daño. Y toda la culpa me queda en su un rayo. Me quiere, me quiere, me muerta. Me quiere, me quiere, me quiere hacer daño. Y toda la muerte me silo para que él sienta. Y digo, ah, me late como si era en mi aseo mundo. Por supuesto que no quiera que su mundo lo sepulte. Y digo, ve, te matas. Dicen que tenés tú conmigo ya. Ese ya es tu socio, ya tú eres mi enemigo. Dicen que, dicen que no. Que no íbamos a calar, no tengas presión. La barra ya está corriendo. No dicen que rayara se está huyendo. No tengas presión, con el menor de mi gente. Cántate, güero. Estás mal que me he olvidado. ¿Y dónde está la gata soltera? ¿Dónde 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 está la gata soltera? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, yeah. Ahora es Daddy Yankee. Yo soy. Vete, feo. Dígame, 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 dígame si están listos. Quiero comenzar para animar todos los corillos. ¿Cómo? Y dijo a él, traigo candente ritmo para que ella sepa la manifestar. Ella me dice si yo quiero bailar. Y te voy a ir adelante, tú sabrás que tirando el ritmo del DJ está para que tú lo puedas bailar. Y la competencia frustrada. Pues nosotros, nosotros la volamos a viajar. Anímanes en la pista para además de cantar a ti. Y con tu ritmo consagiar a ti. Anímanes en la pista para además de cantar. ¿Qué? What's that? Esta es la hora, tienes que favorecer. Haz nombre lleno a quien no le eches a correr. Levanta tus ojitos, tienes que reconocer. Vuelta el barba a tener nada. Respetaré mi meta. ¿Qué? Esta es la hora, tienes que reconocer. Alta gente de rap no le eches a correr. Levanta mis ojitos, tienes que reconocer. La zona rovina, respetaré mi meta. ¿Qué? 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 Querer es poder. Cuento el trabajo que no tienes que hacer. Mando al estilo para ver cómo te ves. Mando al estilo para ver cómo te ves. Tienes un día. ¿Qué? Problemas yo no quiero discutir. Puedes un problema cuando quiero discutir. ¿Qué? Es por ti más no te pasa a repetir. Si te gustó, decí. ¿Qué es lo mejor? Soy un atrevido y me gusta de verdad Salgo pa' la calle para ver como mi esposa Que deseo me decir, vas a comprar Música bien buena menos tenga que cambiar Salgo a la calle para ver cantorina Muchos se preguntan que eres ese Yankee Man Que ven la música buena, que hace mover la nena Digo que está en la pista y la chica menea Nunca está aburrida, siempre está bailando Mientras mi tica sigue, que sigue Que sigue impactando, le meto bien duro Eso que no hace giro, en lo segundo profiliento Por supuesto, juro Sube la, sube la, el reggaeton Que es la misión Siempre le canto a los gangstar Siempre cojo easy, aunque es un poco difícil Siempre he vuelto con mi papi Guayoma te canta Después se lo meto porque no tienen babilla Le tiemblan las camisas agraviendo a la envidia Por eso ando en la calle bien tranquilo Me paro donde quiera y no fumo un filiplón No me burlo con nadie, soy un man sencillo Pero mi enemigo me responde con gatillo Motita le canta, le mete bien violento Pa'l enemigo, mosita, y se lo siento Un tiempo pa' hacer a que mi mente concluyo Para que vea que este rufi que no tenes a mi Que tal y pero la la musica ma' llanto Cuán es tu llanto que no tenes conmigo Hey Pero la la musica ma' llanto Cuán es tu llanto que no tenes conmigo Hey Hey Si vamos con yo, entiendo, yo entiendo, yo lo pez Y por esto, porque yo no tengo mi familiar No ves que no te llanto, no te llanto, no te llanto No te llanto, no te llanto, no te llanto No te llanto, no te llanto, no te llanto No sé yo ni tu tro, pero pero igual, igual Y tengo una misión y es tu fracaso Totalmente necesito gente No necesito gente Por mambo en la calle, porque en su grupo hay dinero Porque la gente me agape Pero la victoria para darme a respetar Porque yo sigo simplemente mi perdón es la que vale Más hombre no se hace un revólver Solo ves la malla que tú se pa' le explote Más hombre no se hace un revólver Sigo que me entienden con mi chiste pa' le explote Puedes explotarme tu arma si nunca para Solo dos pilotes no que nunca para Yo sigo con mi vez Hey General de todo, todo, todo Vamos a mi normal Díganos a la próxima, bye bye Pero no te vuelves, no me cabezes Tira mis ojos y dime que tú ves Que tú ves ¡Ay, ay, ay, tú! ¡Un tremendo pesadilla! ¡Mira lo mejor para la próxima! ¡Ay, bye, bye! Pero no te vuelves, no me cabezes Mira mis ojos y dime que tú ves ¿Qué tú ves? ¡Ay, ay, tú! ¡Preparando para la guerra con las heredas y masas! ¡Dependiendo del orgullo de mi imperio otra vez! Fue yo un soldado con las heredas y la calle ¡Ese es el día de hoy! ¡Vaya lo mejor para la guerra con las heredas y masas! ¡Como es! ¡Preparando para la guerra con las heredas y masas! ¡Prepando para la guerra con las heredas y masas! ¡Dependiendo del orgullo de mi imperio otra vez! ¡Somos los soldados con las heredas y masas! ¡Por eso no! ¡Para la guerra con las heredas y masas! ¡Chelicidón! ¡De lo que hay! ¡Para toda aquella! ¡Así se busca! ¡Así decía! ¡Como empezaba! ¡Como cantaba! ¡Me entretenía! ¡Así es como el cariño de la lucha que es la que no mueva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Casa la música para que lo baile a esa manera! ¡Vamos! ¡Y si ya no puede que no va a estar de vuelta! ¡Me gustan las flacas, las rubias y las pequeñas! ¡Pero la mas que me gusta las flacas! ¡Portorriqueña! ¡Yo me conformo solamente con mirarlas! ¡Solamente yo con mirarlas! ¡Tanto lo gobelas! ¡Vacilón! ¡Yo quiero fly! ¡Quiero tenerte! ¡Bebe! ¡Es tu cuerpo! ¡Es que quiero sentirme! ¡Contigo fly! ¡Y tú te traes que me deja! ¡Fly! ¡Vacilón! ¡Long! ¡Yo quiero fly! ¡Quiero tenerte! ¡Bebe! ¡Es tu cuerpo! ¡Es que quiero sentirme! ¡Contigo fly! ¡Y tú te traes que me deja! ¡Fly! ¡Y siempre que yo sigo yo no quiero estar con otra! ¡Y tú siempre me has dado todo lo que yo te pido! ¡Siempre me has dado todo lo que yo te pido! ¡Por eso eres mi girly! ¡Mi girly! ¡Mi potra! ¡No quiero ofenderte ni cambiarte por ninguna de todas las que he visto! ¡Eres la mejor que bailas! ¡Eres la mejor por mí! ¡Si yo canto mami chula! ¡Contigo me motivo por la música que traigo! ¡Si ves! ¡Como una vez! ¡Si! 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 Y yo soy... Y yo me le acerqué y fijo la mire Le ofrecé un trago al oído le dije Que se estaba cantada Ella me dijo tranqui, quiero limonada Y yo me la acerqué y fijo la mire Y tengo un par de copas y una copa loca Y yo me la acerqué y fijo la mire Y yo me la acerqué y fijo la mire A mi es un placer conocerte A mi yo después te quiero a nombrarte Real Conócteme primero que no te arrepentirás Oye A a a a a Salud para italo Y yo en la tarde ¡Nos fuimos playes! En reggaeton Que es la misión Siempre le canto los gangstar Siempre cojo easy, easy Aunque es un poco difícil Siempre he vuelto con mi papi Guayoma te canta Después se lo meto porque no tienen babilla Le timba la camisa Atraviendo a la envidia Por eso ando en la calle bien tranquilo Me paro donde quiera y no fumo un filiplón No me burlo con nadie Soy un man sencillo Pero mi enemigo me responde con gatillo Modita le canta Me mete bien violento Pa'l enemigo Modita y se lo siento ¿Cómo? ¿Cómo? Baby dile, baby dile Suéltala ¡No fuimos players! Un tiempo pasa lo que mi mente concluyo Para que vea que esto es duvido y que no tienes a mí Que está libero la la música mareando ¿Cuál es tu llanto que no tienes conmigo? ¿Cuál es tu llanto que no tienes conmigo? ¿Cuál es tu llanto que no tienes conmigo? Eh, hey, hey ¿Ah? Si vamos con esto entiendo, el niño entiendo, el negro pé Si por esto y por esto, que yo estoy de tu familia ¿Qué no vete a nadie Porque sufrimos por dinero Porque la gente es lazer Pero Iisco Ver a te la para darme a respesar Porque yo sigo simplemente Y mi persona es la que vale Más hombres no se hace un revólver, solo ven la maña que se usa para explotar. Más hombres no se hace un revólver, si no me entienden con el chiste para explotar. Pueden explotarme tu arma si nunca para, solo lo pido de lo que nunca para. Yo sigo con mi vez. Tira lo que se va a la próxima, ay, bye, pero no se vuelve como el pavete. Tira mis ojos y dime que tú ves. Tira lo que se va a la próxima, ay, bye, pero no se vuelve como el pavete. Tira mis ojos y dime que tú ves. Que tú ves, ay, ay, tú. Preparando para la guerra cuando se rejimase. Dependiendo del orgullo de mi imperio otra vez. Voy a un soldado con el labio de la calle. En serio van a comer, ¿cómo es? Preparando para la guerra cuando se rejimase. Dependiendo del orgullo de mi imperio otra vez. Somos los soldados con la guerra en la calle. Corizón. Van a perder la gente. Si no, de lo que hay, pa' toda aquella. Así se busca. Pues así decía. Como empezaba. Como cantaba. Me entretenía. Así es como el carpeño de la luz. No te lo que hay, pa' que no voy pa'. Hey. Yo me llamo la plata, la tereza de sinar. Hey. Tanta música para que lo baile a esa mañana. Y si ya no puede, que no venga hasta que pueda. Me gusta la flaca, la rubia y la riqueña. Pero la maje me gusta la... Yo me conformo solamente con mi rala. Solo me checho con mi naranja, solo comer la vacila Yo quiero fly, quiero tenerte, y es tu cuerpo Es que quiero sentirme contigo fly, y tu te traes que me dejan Yo quiero fly, quiero tenerte, y es tu cuerpo Es que quiero sentirme contigo fly, y tu te traes que me dejan Fly, y siempre que contigo yo no quiero estar con otra Y tu siempre me has dado todo lo que yo te pido Siempre me has dado todo lo que yo te pido Por eso eres mi girlie, mi girlie, mi potra No quiero perderte ni cambiarte por ninguna de todas las que he visto Eres la mejor que bailas, eres la mejor por mi yo canto a mi culas Contigo me mostramos con la música que traes Y si quieres, como una vez Y que sabía yo, lo que invento esa ganda Ella llama Chencho Y yo aparecí en su cama Y que sabénmelo Ya estaba bella Y cuando yo llegué Había otro en la cama Bájate el panty mujer Sé que no te voy a hacer Así que vente tú completa Pa' ver si la candela Coge tu cintura Quiero verte un cócteta No te vas a casa Si no, no me las enseña Vente ahora mismo Hagámoslo prohibido Vente pa' la cama Vente suavecito Vente suavecito Vente suavecito Pa' la cama te lo digo tapito Tú le gusta el beat por el show Suavecito Yo te paso el beat por el show Suavecito Quiero sexo a lo loco Te paso el toco Y tú sabes como supuestamente le meto el fogo Yo Si no le contigo A ella le gusta chingar Le gusta chingar Y lo hace por vacilar A ella le gusta chingar Le gusta chingar Y lo hace por vacilar La que todos los días Tengo macho en la agenda Y si no lo tiene sola Se le abre Se le cierra 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 Y me levanto Porque al canto Y nada Se le da Peñaqueo Una chelita Dos chelitas Tres chelitas Toma tu pisco Una chelita Cuatro chelitas Tres chelitas Otro chelitas Y esta fue la presentación De Gran Mota Internacional Aquí en El Madison Square Garden Nos completemos en presentar A uno de los duos más históricos De antes de la vida Tú sabes de Red y J.R. Con sus éxitos Tu padre no quiere Que te mete el chicharrón Y Muy pronto Traemos aquí Es directo Al Madison Square Garden A Wisin El rompemuela Oye mujer Yo te pongo a menear Oye mujer Mira yo te pongo a menear Oye mujer Mira yo te pongo a menear Porque esto es el reggaeton Para allá Por eso asciende mi cuerpo Que te canta lento Grilla lo fuerte Que coquete elemento Y si te gusta Pues vengo directo Mueve el cuerpo Suéltalo al rato Haza las manos De una ropa del otro No quinquete No seas tonto Que la chale Se tremeca su mundo Con quita elemento El amor Y Tázalo, tázalo Rastafara Ya salió Con su creación Y un fuerte limbo Tázalo, tázalo Y un fuerte limbo Y Siguete moviendo Siguete moviendo Siguete, síguete Siguete moviendo Siguete moviendo Siguete moviendo Y Siguete, siguete 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 Y Yo soy Yo soy Álvarez Y yo me le acerqué Y fijo la mire Le metí un trago Al oído le dije Que se está pasando Y ya me dijo Tranqui Quiero limbo nada Y yo me la acerqué Y fijo la mire Y tengo un par de copas Y una copa loca Y ya me dijo Tranqui Quiero pa' nada Para mí es un placer Conocerte Conocerme primero que no te arrepentirá Oye Salud paraí, talud Y me la dame Nos fuimos, playe Siempre me has dado Lo que yo te pido Por eso eres mi girlie Mi girlie Mi potra No quiero perderte Ni cambiarte por ninguna De todas las que he visto Eres la mejor Porque bailas Eres la mejor Por mí yo canto Más mi pula Contigo me mostré Con la música Que traigo Si ves Como eres Más 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 Y que sabía yo, lo que invento esa ganta, ella llama Chencho, y yo aparecí en su llama, güey, ya sabémelo, ya estaba beñaca, y cuando yo llegué, había ojo en la cama. Bájate el panty, mujer, sé que te voy a hacer, así que vente tú completa, pa' ver si da candela, coge tu cintura, quiero ver tus gotetas, no te vas a casa, signo, no me las enseña, vente ahora mismo, hagámoslo prohibido, vente pa' la cama, vente suavecito, vente suavecito, vente suavecito, pa' la cama te lo digo, rapido. Tú te gusta el beat por el show suavecito, yo te paso el beat por el show suavecito, quieres sexo a lo loco, te paso el toco, y tú sabes como supuestamente le meto el foco, yo. Si no le contiene se desespera. A ella le gusta chingar, le gusta chingar, y lo va a hacer por vacilar. A ella le gusta chingar, le gusta chingar, y lo va a hacer por vacilar. La que todos los días es un macho en la agenda Y si no lo tiene sola Se le abre, se le cierra, se le abre, se le cierra Se le abre, se le cierra, se le abre y se le cierra Y me levanto Porque al canto de fina se le suena Peñaqueo Ya no juegas mierda, no juegas, no juegas Una chelita, dos chelita, tres chelita Toma tu pisco Una chelita, dos chelita Tres chelita, cuatro chelita Y esta fue la presentación de Gran Mota Internacional Aquí en el Madison Square Garden Nos planteamos en presentar a uno de los duos más históricos de antes de la vida Tú sabes de Red y J.R. con sus éxitos Tu padre no quiere que te mete el chicharrón Y muy pronto traemos aquí en directo al Madison Square Garden A Wisin, el rompemuela Oye mujer, yo te pongo a menear Porque esto es el reggaetón para allá la Por eso siente mi cuerpo Que te canta lento Grilla lo fuerte que yo quita el elemento Y si te gusta pues vengo directo Mueve el cuerpo Suelta lento Haz a la mano de una ropa en otro No te quites, no seas tonto Que la chale se tremeca su mundo Quita el elemento en la voz Y dázalo, dázalo, rastafara ya salió Con su creación y un fuerte tempo Y dázalo, dázalo, ya aquí voy ya salió Con su creación y un fuerte tempo Y sigues moviendo, sigues moviendo Siguete, sigues moviendo Y sigues moviendo, sigues moviendo Y sigues moviendo Y yo soy... Yo en Álvarez Y yo me le acerque Y fijo la mire Le metí un trago Al oído le dije Que se estaba cantada Y ya me digo tranqui Quiero limonada Y yo me la acerque Y fijo la mire Y tengo un pan de copas Y una copa loca Y ya me digo tranqui Y yo no pago nada Para mi es un placer conocerte A mi yo después ya quiero deponerte Conóceme primero que no te arrepentirá Oye Hasta luego para Ítalo Y yo en Álvarez Nos fuimos playes Che, je, 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 je Podemos presentar a uno de los tubos más históricos de antes de la vida. Tú sabes de ReddyJR con sus éxitos. Tu padre no quiere que te mete el chicharrón. Y muy pronto traemos aquí el directo al Madison Square Garden. A Wisin, el rompebuelas. Oye mujer, yo soy. Mira yo te pongo a menear, oye mujer. Mira yo te pongo a menear, oye mujer. Mira yo te pongo a menear porque esto es el reggaeton para allá. Por eso siente mi cuerpo. Que te canta lento, grigalo fuerte que es poquito elemento. Y si te gusta pues pongo directo. Mueve el cuerpo, sueldo lento. Haz a la mano de un arro para el otro. No te quites, no seas tonto. Que la chaleza estremeca su mundo. Quito elemento en la voz. Y dázalo, dázalo, Rastafara ya salió. Con su creación y un fuerte limbo. Dázalo, dázalo, Yankee Boy ya salió. Con su creación y un fuerte limbo. Y síguete moviendo, síguete moviendo. Síguete, 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 síguete moviendo. Síguete moviendo, síguete moviendo. Síguete, 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 síguete. Sigue, 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 y yo soy. Y yo me le acerque y fijo la mire, le ofrecí un trago al oído le dije, que se estaba cantando, y ya me dijo tranqui, quiero ni por nada, y yo me la acerque, y fijo la mire, y tengo un par de copas y una copa loca. Y ya me dijo otra, y yo no para nada, para mí es un placer conocerte, a mí yo después ya quiero deponerte, y real, y yo no quiero, así que no me lo acerque, conóceme primero que no te arrepentirás. Saludos para Ítalo. Y yo en la tarde, nos fuimos playes. Saludos para Ítalo. Y yo soy... Johnny Álvarez. Y yo me le acerqué y fijo la mire. Le metí un trago, al oído le dije que se estaba cantada. Ella me dijo tranqui, quiero ni por nada. Y yo me acerqué y fijo la mire. Tengo un par de copas y una copa loca. Y ya me dijo tranqui, quiero pa' nada. Para mí es un placer conocerte. A mí yo después te quiero deponerte. Dejále contigo, no, 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 no. Conóceme primero que no te arrepentirás. Oye. Salud para ahí, talud. Y yo la dame, no fuimos playes. Quise esta mazana, y ya me dijo tranqui, quiero ni por nada. Y yo me la acerqué y fijo la mire. Tengo un par de copas y una no pa' loca. Y ya me dijo tranqui, quiero pa' nada. Para mí es un placer conocerte. ¿Qué? A mí yo después te quiero deponerte. ¿Qué? Dejále contigo, no, 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 no. Así que. Oye... ¡Ah, ah, ah! Salveos para Ítalo ¡Qué sobra del alma! ¡Nos fuimos playes! ¡Há, ah, ah! ¡Salveos para Ítalo! ¡Qué sobra del alma! ¡Nos fuimos playes! ¡Qué sobra del alma! ¡Nos fuimos playes! ¡He, he, he! Chau.